¿Cuántos niños han patinado aquí? Aproximadamente, están 50. ¿Qué localidad acá es? Esta es la ciudad de Luque, Camina San Bernabé. La comunidad se llama Guapobondí, del pueblo Aguaraí. Guaraní, para Guaraní. Sí, para Guaraní. ¿Qué para la comunidad? ¡Niños, vengan acá! ¡Ya tienen todo! Buenos días, estamos compartiendo acá la comunidad Guaraní con los chicos por el Día del Niño. Adelantándonos ya un poquitito. Y bueno, acá, con la Socor, siempre el licenciado Iván Aristizábal, que es el que siempre nos acompaña y nos apoya. También, ya como patrimonio cultural, el doctor Ramón Artemio Bracho y la Cruzada Mundial de la Amistad. Todos unidos, venimos acá a compartir con los chicos un hermoso día. Estoy contento porque una actividad muy importante y más que nos acompañó también el maestro Manuel Castellanos con su esposa, la licenciada Patricia, en nombre de la Cruzada Mundial de la Amistad, del comité directivo de la Cruzada Mundial de la Amistad y también de patrimonio cultural del doctor Ramón. El doctor Ramón Artemio Bracho, el gran creador del Día Internacional de la Amistad y la Asociación de Colombianos Residentes Paraguayas Ocol siempre presente. Y estamos muy felices, muy contentos porque le vimos a los niños muy felices pudiendo compartir en esta víspera del Día del Niño. Muchísimas gracias, Gustavo, también. ¿Cómo fue para que la gente contacte con usted? Bueno, lo que pasa es que ya hace tres años nosotros hicimos el torneo en el Club Espor Colombia, que fueron de Luque una parcialidad de indígenas, que fue justo la profesora Portillo. Y la profesora me llamó y me invitó. Y bueno, yo ya le dije que sí, que estaba presente y que le voy a apoyar. Y también le voy a apoyar en varias actividades que ellos tengan. ¿Cuántos niños publicados están? Acá más o menos son 35 niños. 35 niños que me pasaron la lista. Bueno, lo más importante es que siempre nos recordemos que los indígenas, los nativos, son los más olvidados que no solo en Paraguay, sino en el mundo entero. Da tristeza y melancolía. Ellos son prácticamente todo el eje de todo el mundo y que estén abandonados. Pero sería importante que miren acá, que vengan y les visiten. Ahora ya me estaba diciendo una señora que el tema que tienen un comedor acá y que necesitan un poquito de carne porque no tienen. Los niños a veces quieren comer carne también. Y varios, que se pongan la fila. Si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y el paraguayo de por sí es muy solidario. Y todos los inmigrantes que estamos en Paraguay, los invito a que copien las cosas buenas, compartan con los nativos, con los indígenas. No quiero que digan que no. Que es que el indígena es, no quiere trabajar, no tiene oportunidades. Démosle trabajo, démosle oportunidades a ellos y apoyémoslos.